Una de las mejores alegrías o de las grandes alegrías que da esta pandemia es que la cultura vuelve a retomar ese protagonismo y justamente cuando acaba este fin de estado de alarma. Para un director tan camaleónico como tú, ¿cómo recibes esa noticia? Con muchísima alegría, claro. Poder enseñar nuestro trabajo, que la gente pueda venir al teatro a ver lo que estamos haciendo, poder de alguna manera recuperar una vida normal en la que poder disfrutar del teatro, de la vida, es una maravilla, es un lujo y casi es algo, casi como un sueño poder estrenar ahora mismo una función. Y encima una función tan importante para mí como el Hombre a la Almohada, que es un proyecto en el que llevo volcado casi tres años, casi no, más de tres años, y poder enseñar ahora esta función, que para mí es la mejor función en la que trabajo en mi vida, es un auténtico lujo, claro. ¿Qué tiene esta función para que lleves tantísimo tiempo trabajando en ella? Y ya que eres de los pocos que te puede permitir el lujo de decidir cómo, el qué y el cuándo texto quieres coger, el por qué eliges este texto y el por qué te involucras de esta forma. Es que el Hombre a la Almohada me parece, el otro día lo hablaba con Juan Codina también, que hablamos que quizás sea el mejor texto de teatro escrito en este siglo, en el que llevábamos ya veintitantos años, veintidós años. Entonces, es un texto tan maravilloso, tan redondo, tan diferente, tan rico, llena de hallazgos, está escrito con un gusto, con una imaginación, es eso, quizás sea el mejor texto que se ha escrito en los últimos veinte años, por lo menos de los que yo he leído. Y claro, es que decir eso es decir mucho, es una brillantez absoluta. ¿Un buen texto necesita siempre un buen director? No. Realmente, un mal director lo que se necesita es un buen texto, desde luego, y un buen director puede salvar un mal texto. Un buen texto te lo pone muy fácil como director. O sea, muchas veces, de hecho, algunas de las obras que más me han aplaudido como director han sido de algunas de las obras en las que menos he tenido que trabajar, porque siempre eran textos más brillantes o que estaban mejor escritos que otros, ¿no? Cuando un texto está bien escrito es que todo es muchísimo más fácil. Desde luego, lo que se necesita es tener grandes actores, pero es muy fácil conseguir grandes actores teniendo un buen texto, porque los actores buenos lo que quieren son buenos personajes en los que trabajar. Y en ese sentido, el Hombre de Almohada tiene cuatro personajes tan brillantes y también escritos que por eso se puede conseguir un reparto como el que tenemos. ¿Qué es lo que más te emociona del Hombre de Almohada? Todo. En realidad es que es un texto tan brillante, es tan diferente a todo lo que yo he leído y he trabajado, que es que no tiene nada que ver con los otros textos que he dirigido, es sobre todo la imaginación, la cantidad de hallazgos que tiene la función. O sea, es una sorpresa tras otra, son unos personajes maravillosos, muy originales, una situación que parece que va por un lado, termina siendo todo lo contrario, un juego metateatral constante, que a mí eso siempre me interesa mucho. No sé, es que simplemente es una obra maestra. ¿Va a ser una función más teatral o cinematográfica, una vez leído el texto? Esta obra es puro teatro y es un juego permanente para el espectador, es puro teatro. Puro teatro y repites de nuevo con una de esas actrices que parece ser que entre vosotros hay una gran unión, una gran fuerza, admiración, respeto y cariño. ¿Por qué en esta ocasión vuelves a repetir y vuelves a trabajar con Belén? Yo cuando vi a Belén Cuesta en La Llamada dije yo con esta chica yo no la conocía. Y vi La Llamada y dije yo con esta chica quiero trabajar en todo lo que haga. O sea, me fascinó lo que hacía ahí. Y es la tercera obra de teatro que hago con ella, ya hemos hecho aparte una película y por mi parte va a ser una más en las que le voy a seguir ofreciendo. Espero que podamos seguir trabajando juntos. Es un talento descomunal, o sea, es que además es capaz de hacer cualquier cosa. Cada año que pasa es mejor actriz, o sea, va creciendo y creciendo. Aquí hace cosas que todavía no le habíamos visto hacer, que es un poco por lo que le propuse hacer El Hombre a Almohada. Le dije a Belén, creo que este registro no lo has tocado tanto y me parece que te puede interesar mucho. Y se lanzó y es que es la superactriz de Belén. O sea, es que no solo es la mejor actriz cómica posible porque nadie maneja la comedia mejor que Belén, es que aquí lo que hace en cuanto al drama, pero también como actriz de teatro, a la hora de contar los textos, a la hora de decir las frases, a la hora de estar en el escenario, es una superactriz. No hay muchas actrices del nivel de Belén en España, desde luego, y que sea tan versátil además. Puede hacer cualquier cosa, luego para trabajar es muy fácil, es una maravilla trabajar con ella. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de esta función, cómo está siendo el proceso de los ensayos y realmente qué es lo que tú esperas de ella. Yo creo que esta función es la mejor función que he hecho hasta la fecha. Creo que junto con otra me parece que es mi mejor trabajo hasta la fecha. Y ha sido un proceso muy fácil, muy sencillo. Lo que sí es que se ha sido el proceso más sencillo en el que he estado involucrado. Creo que ha sido la función en la que menos he tenido que dirigir, en la que menos he tenido que intervenir como director con los actores, porque son muy buenos, o sea, son cuatro actorazos. Y ha sido un proceso hasta el momento muy agradable, muy sencillo y que espero que siga siéndolo. Muy grato, la verdad es que... Y lo que espero es que la gente se sorprenda y entre al juego y que le consigamos transmitir lo que yo sentí cuando leí ese texto, que desde la primera página... Siempre me pasa, cuando leo un texto que me engancha desde el principio, digo, este es el que quiero dirigir. Yo nunca leo los textos dos veces para pensar si lo quiero dirigir. Siempre me quedo con la primera impresión. Y la primera lectura del Hombre a Moa a mí me dejó fascinado. O sea, no podía parar. Quería saber qué pasaba con ellos, era una sorpresa tras otra. Y lo que espero de la función es que el público sienta lo mismo, que sea también como pero una sorpresa, otra, otra. Y luego creo que van a... Que el trabajo de los cuatro actores es extraordinario y que va a llamar mucho, mucho la atención porque, aunque tienen una trayectoria muy amplia los cuatro, me parece que están haciendo cuatro trabajos extraordinarios y que la gente va a disfrutar mucho de ellos. Parece ser que es una de tus obras maestras, te lo pones muy difícil a ti mismo. ¿Qué es lo que tiene que tener el siguiente proyecto para que supere a este, que es, según tú, uno de los mejores que ha llegado a tus manos y tu gran obra maestra? A mí me apetece, como director, cada vez más, por lo menos lo que tengo ganas ahora es de afrontar proyectos grandes y con un gran despliegue de producción y un elenco numeroso y que sea también géneros que no haya tocado antes. Por ejemplo, aquí en el Hombre a Moa me ha permitido hacer cosas que nunca había trabajado. De la mano de Ricardo Sánchez Cuerda, el escenógrafo, hemos preparado como dos cuentos. Bueno, de la mano de Ricardo Sánchez Cuerda, tengo que decir que casi Ricardo Sánchez Cuerda ha preparado dos cuentos maravillosos que nunca había trabajado a una cosa parecida. Y lo que me apetece de los próximos años es seguir eso, de haciendo cosas que no haya hecho hasta ahora y que sean montajes ambiciosos de producción y delenco y que no haya trabajado esos géneros y cosas nuevas. ¿Crees que en estos momentos hay productores que se arriesguen a llevar grandes producciones, como tú estás diciendo, de muchísimos actores, una gran producción? Es muy complicado y te diría casi que no, porque es muy difícil hacer rentable una función y no ya ganar dinero, sino simplemente no perder dinero con la función. Es complicado y evidentemente cuando un proyecto es cuanto más grande es, más difícil es. Pero bueno, pues habrá que intentarlo y habrá que ver las maneras en las que se puedan financiar obras, montajes grandes y desde luego eso es lo que me pide ahora más el cuerpo, no hacer cosas chiquititas. El Hombre Almohada, uno de tus grandes proyectos, pues que esa almohada te siga dando muchísimos sueños. Gracias, David. Gracias. Os esperamos en el teatro con el Hombre Almohada, una función simplemente maravillosa, un texto increíble de Martin McDonagh, con un reparto sensacional, Melen Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuel Apaso, yo creo que los cuatro están en estado de gracia y es una función muy sorprendente, muy peculiar, muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver, que yo creo que a todo el que ama al teatro le va a fascinar.